Muy buena resultó la participación de la comunidad del barrio San José y sector La Esperanza en el cabildo abierto programado para el jueves 16 de febrero. El Consejo Municipal sesionó en pleno acompañado del alcalde y su equipo de gobierno, escuchando cada una de las inquietudes presentadas por los líderes comunitarios. El barrio San José es un barrio grande, es un barrio donde las dificultades durante muchos años son bastante inquietantes. Por ejemplo, lo que planteaban hoy los voceros, los cabildantes, en el tema de la pavimentación de algunas vías que se encuentran en mal estado. De verdad que es muy preocupante y es una necesidad sentida. Al mismo tiempo el tema del parque, el parquecito de aquí que ellos hace mucho tiempo han tratado de recuperarlo, esperamos si Dios quiere que ahora con la iniciativa y las inquietudes que ellos presentan, pues la Alcaldía Municipal, en cabeza del doctor Fredi Omar Osorio, pues les arregle este parquecito. El presidente de la Junta, Aurelio Rojas Hiraldo, exaltó la importancia de este tipo de ejercicios y se mostró optimista frente a las soluciones que la administración podría dar a sus peticiones. Gracias a la gestión que se hizo en conjunto con el movimiento Mira, pudimos lograr que el señor alcalde y los secretarios de despacho estuvieran presentes a que adquieran compromisos con nuestra comunidad, no con la Junta de Acción Comunal, sino con toda la comunidad en general. Y vimos muy buenos resultados, vimos que el señor alcalde está muy comprometido con nuestro municipio, con nuestro barrio, San José dice toda la esperanza y sé que vamos a lograr muchos proyectos y muchas cosas que van a beneficiar a toda nuestra comunidad. Por su parte, el mandatario de los sevillanos expresó su deseo de trabajar decididamente por este sector tan importante de la ciudad, mediante proyectos que generen progreso para sus habitantes. Hace unos días estuvimos con un equipo técnico visitando algunas de las cuadras que la comunidad hoy nos solicita para pavimentación. Ya ese proyecto lo tenemos muy adelantado, yo creo que la semana entrante ya está radicado ante Prosperidad Social y aspiramos que con la ayuda del Gobierno Nacional podamos concretar estas obras que van a mejorar la calidad de vida de los habitantes aquí del barrio San José. El próximo jueves la cita será para los vecinos de barrios Las Garzas y Prados del Norte a partir de las 7 de la noche. ¡Suscríbete!